Hola amigos de la plataforma Poesicilina 4.0. Una semana más fiel a nuestra cita, aquí estamos. Yo para recitaros y me imagino que vosotros para escucharme. Esta semana, casi me lo esperaba, he tenido una petición para que recitara un poema del recientemente fallecido John Margarit, que nació en 1938, el 11 de mayo de 1938, y falleció la semana pasada, el 16 de febrero de 2021. En 2019 se le concedió el premio Cervantes. Y como suele pasar en estos casos, independientemente de que seas más o menos conocido, pues la gente, unos lo descubren y otros lo recuerdan. Vamos a hacer pues este poema de John Margarit que se titula Coraje y que dice así. La guerra ha terminado, pero la paz no llega. La tarde cae ruda y silenciosa. Miro a mi abuela. Tengo cuatro años, mientras mea de pie junto al camino, con las piernas abiertas debajo de la falda. Siempre que lo recuerdo, vuelve el chorro, poderoso, a caer contra la tierra. Fue ella quien me enseñó que el amor es claridad y dureza al mismo tiempo, que sin coraje nadie puede amar. No era literatura. No sabía leer. Joan Margarit Coraje. Espero que os haya gustado. Y como siempre digo, hay poesía para todo y para todos. Y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Adiós. Adios.